La próxima concursante de Supervivientes 2023 sigue lanzando dardos a la hija de José Ortega Cano a través de sus redes sociales. De nuevo, Gema Aldón está en pie de guerra. La hija de la expareja de Ortega Cano no para de enviar mensajes retadores a Gloria Camila desde sus diferentes redes sociales. Hoy, desde Twitter, Gema ha escrito un par de comentarios que no han tardado en recibir respuesta por parte de algunos tuiteros. Algunos a favor y otros en contra. La hija de Ana María Aldón escribía hace tan solo unas horas, ¿sabéis a quién le salió el tiro por la culata? Con este comentario en modo irónico, Gema pretende ridiculizar, dejando claro que no ha tenido ningún efecto ni ha servido para nada. El mensaje que Gloria Camila publicaba en su cuenta de Instagram contestando al anuncio realizado por Telemagazin. En dicha publicación se confirmaba la participación de Gema Aldón en la próxima edición de Supervivientes que comenzará en breve. Para la hija de Ortega Cano este habría sido claramente el objetivo perseguido por Gema y su representante, Mark Florence, en el último año a pesar de haberlo negado en varias ocasiones y así lo expresó en su Instagram. Por el mensaje que escribió, la hija de Rocio Jurado y Ortega Cano está convencida de que han volcado todos sus esfuerzos para conseguir este objetivo. El tuit de Gema mofándose acerca del comentario de Gloria al no haber tenido ningún efecto según ella. Ha tenido la respuesta de algunos de los usuarios de la red. La hija de Ana María Aldón incluso ha respondido a alguno que le aconseja no entrar al trapo. La gaditana ha contestado con tono amenazante, pues lo llevan claro, no sabe dónde se mete, advirtiendo que ella no se va a quedar quieta en ningún caso y que la respuesta puede ser peor de lo que se espere. Gema no se ha quedado ahí y ha seguido publicando otro tuit que recoge claramente el guante lanzado por Gloria ayer. En su Instagram, que empiecen los juegos del hambre, ha afirmado la hija de Ana María. Todo esto viene a colación del órdago publicado a Gloria Camila ayer que, tras anunciar que ya no piensa callar más, también escribía el mismo anuncio aludiendo a una famosa película en la que solo puede quedar uno, y ya no me pienso callar más. Ja, que empiecen los juegos del hambre. De nuevo la hija de Ana María Aldón ha recibido todo tipo de respuestas a este tuit publicado replicando las palabras de Gloria Camila.